Con tan solo 10 años de edad, Jimena Valle, conocida en el mundo de YouTube como Jibida, un gran saltó en su carrera artística ahora que inicia las presentaciones de su show en vivo. A su corta edad, la youtuber cuenta en su canal con más de 7 millones de suscriptores, lo que le ha dado el reconocimiento entre el público infantil siendo una de las caras más joven con mayor popularidad en los videos de habla hispana. Jibida aseguró que la idea de hacer videos comenzó desde que tenía 5 años como un juego, pues confesó que no sabía cómo grabar un video, cómo subirlo, no sabía nada. Yo desde los 5 o 6 años me grababa solita con el celular de mi mamá, los grababa pero no los subía, nada más los tenía ahí y se los mostraba a mi familia y les parecían graciosos. Lee también, Atala Sarmiento. Lista para enfrentar nuevo ciclo en intrusos 2 años después se da a conocer en la popular plataforma con la ayuda de su hermana mayor quien se encargaba de grabar los videos y posteriormente subirlos al canal de YouTube. La espontaneidad y carisma que la joven imprimió en sus videos le dio el reconocimiento entre chicos y grandes, colocándose como la blogger más joven y con mayor importancia en Latinoamérica. Estoy emocionada, muy emocionada porque nunca imaginé llegar a una obra o a 7 millones de suscriptores, pero me siento muy emocionada, muy orgullosa y a veces nerviosa más que nada por lo de la obra. Pero muy feliz Jibby, la aventura musical. Show en vivo es una representación con 7 actores en escena y que, además de Jibby, cuenta la participación de Anton Moore y Mauricio Arriaga, Billy Elliot. El show llegará a las tres ciudades de la República Mexicana, los días 5, 6 y 7 de octubre en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Teatro 1, el 3 y 14 en Guadalajara, en Teatro Galerías y el 21 en Monterrey, en Pabellón M.